El otro día estaba Guido Rodríguez, hoy está Polo Cocou que se gradúa. Como ven, en directo queda nieve en el Alcoraz, pero fuera del terreno de juego. Y como han visto también compañeros Eduardo Carrillo para conocer también el once del equipo de Mitchell, la imagen en directo, los estragos de esa borrasca del temporal Filomena a lo largo y ancho del país. Y como no, en una zona en la que están habituados al frío, pues evidentemente también se ha dejado notar este temporal capítulo de análisis, las claves que firma Jesús Botella. Y hemos querido poner el foco en un jugador del Real Betis, Balompié, que bueno, que brilló con luz propia el otro día en ese duelo ante el Mutilvera. Sí, hablamos de Juanmi porque no solo desde su manera de jugar, sino desde la perspectiva que Pellegrini le puede dar al Betis con un futbolista diferente. Diferente porque puede jugar de extremos, puede jugar de media punta, puede además jugar de delantero, como incluso un falso nueve, porque se entiende muy bien con el resto de los compañeros. En este caso, con Miranda, la banda izquierda fue una sociedad que brilló con luz propia. También cuando se descuelga en el centro del campo y juega con Canales, juega con Fekir, juega con Paul, como por ejemplo pasó el otro día en la Copa del Rey. Pero sobre todo lo que llama la atención de Juanmi es que está viendo portería. Y eso al final en el Betis es muy importante. La confianza se consigue con titularidad y con goles. Y fueron varias las ocasiones que tuvo, varios goles que le anularon, pero el ver portería con un futbolista como Juanmi son muy buenas noticias siempre. ¿Qué nos dio? Sobre todo desde la banda izquierda como falso extremo. Profundidad, verticalidad, juego asociativo. Además, una lectura del partido que cuando se descolgaba y ayudaba a Miranda en la salida de balón, abandonaba la banda para ir de manera vertical hacia la portería rival. Y además, con mucho criterio, intentando filtrar pases, intentando además ayudar luego en la fase de recuperación para que el rival estuviese muy incómodo. Pero con Juanmi podemos ganar algo distinto. Porque el Betis necesita, para lo que nos queda de temporada, tener la mayor posibilidad de abanico de conceptos tácticos. Y Juanmi nos puede dar el jugar a pierna cambiada desde la izquierda, orientando muy bien el cuerpo para facilitar la incorporación de Miranda, para que centre el lateral. También el juego entre líneas. Tiene unos movimientos muy inteligentes. De hecho, fue internacional con la selección española por méritos propios. Ya en el Málaga y en la Real dio muestras de esa manera de jugar sin balón. Y también porque es un futbolista que no se esconde. Pide la pelota, encara, tiene regate, que es también muy importante. No tener solo a Diego Lainez, por ejemplo, en uno de los costados, sino también disponer de, en la banda contraria, a otro futbolista que se atreva a encarar. Que levante la cabeza para intentar el uno contra uno y al mismo tiempo atraer rivales. Y eso también se antoja fundamental en la parte del sacrificio. Es un futbolista al que cuando lo podamos ver con alguna pérdida o algún compañero que al final pierde el esférico en la parte ofensiva, Juanmi es un jugador que no se esconde, que baja a defender y que además lo hace siempre con mucha solidaridad defensiva. Y aquí lo vemos ahora prácticamente como media punta, como segundo delantero, ya abandonando la banda izquierda. Y siempre se le va a ver colocándose en una posición en la que inteligentemente está lejos de los centrales rivales. También tiene otra cualidad que es la calidad técnica para jugar a un pase, a un toque, para dar una pared. Y por lo tanto, Isidro, me parece que el otro día en la Copa del Rey dio muestras de lo que le pedía Pellegrini. Y son muy buenas noticias recuperar a un futbolista como Juanmi por la polivalencia y por la calidad técnica que tiene. Y porque el Betis, dada las bajas que tiene, cuanto mayor recuperación tenga.